Capítulo 20 En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, Mirad qué tal fue nuestra esperanza a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Capítulo 21 Profecía sobre el desierto del mar Como torbellino del Negev, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube o elam, sitia o media. Todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo, y al verme he espantado. Se pasmó mi corazón, que el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Pon en la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así, Ve, un centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma. Me dan voces de seguir, Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, La mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad. Volved, venid. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, Oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, Llevadle agua a moradores de tierra de Tema, Socorred con pan al que huye. Porque ante la espada huye, Ante la espada desnuda, Ante el arco entesado, Ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, De aquí a un año, Semejante a años de jornalero, Toda la gloria de Sedar será deshecha, Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, Hijos de Sedar, Serán reducidos, Porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Capítulo 22 Profecía sobre el valle de la visión ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, Ciudad turbulenta, Ciudad alegre, Tus muertos no son muertos a espada, Ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, Fueron atados. Todos los que en ti se hallaron, Fueron atados juntamente, Aunque habían huido lejos. Por esto dije, Dejadme, Lloraré amargamente, No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, Porque día es de alboroto, De angustia y de confusión, De parte del Señor, Jehová de los ejércitos, En el valle de la visión, Para derribar el muro, Y clamar al monte. Y el ántomo aljaba, Con carros y con jinetes, Y Kir sacó el escudo. Sus hermosos valles fueron llenos de carros, Y los de a caballo acamparon a la puerta, Y desnudó la cubierta de Judá, Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, Visteis las brechas de la ciudad de David, Que se multiplicaron, Y recogisteis las aguas del estanque de abajo, Y contasteis las casas de Jerusalén, Y derribasteis casas para fortificar el muro, Hicisteis foso entre los dos muros, Para las aguas del estanque viejo, Y no tuvisteis respeto al que lo hizo, Ni mirasteis de lejos al que lo labró, Por tanto, El Señor, Jehová de los ejércitos, Llamó en este día a llanto y a endechas, A raparse el cabello y a vestir silicio, Y aquí gozo y alegría, Matando vacas y degollando ovejas, Comiendo carne y bebiendo vino, Diciendo, Comamos y bebamos, Porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos, De parte de Jehová de los ejércitos, Que este pecado no os será perdonado, Hasta que muráis, Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así, Ve, Entra a este tesorero, Asemna, El mayordomo, Y dile, ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí, Que labraste aquí sepulcro para ti, Como el que en lugar alto labra su sepultura, O el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, Y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, Como a bola por tierra extensa. Allá morirás, Y allá estarán los carros de tu gloria, O vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, Y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, Hijo de Ilcias, Y lo vestiré de tus vestiduras, Y lo ceñiré de tu talabarte, Y enregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén, Y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, Y abrirá y nadie cerrará, Cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, Y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, Los hijos y los nietos, Todos los vasos menores, Desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, El clavo hincado en lugar firme será quitado, Será quebrado y caerá, Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, Porque Jehová habló.